Bienvenidos a Espectros, una serie de micropodcast sobre cuentos y aparecidos que publicaremos en SOLAS cada 15 días. Jesús Eduardo Hernández estaba acostumbrado a maniobrar los trenes del metro de Caracas, pero ni nada lo preparó para lo que pasaría esa noche en los talleres de la Catatjuntas. Mi nombre es Jesús Eduardo Hernández Márquez, soy trabajador jubilado del metro de Caracas y les voy a contar mi experiencia paranormal dentro de las instalaciones del metro de Caracas. El sistema fue inaugurado en enero de 1983 y transporta diariamente a dos millones de personas. Corrían finales de los 80 principios de los 90 cuando yo era operador de trenes en línea 2 y los operadores de trenes trabajamos como todos los operadores y los técnicos y muchos trabajadores del metro de Caracas trabajamos tres turnos verdad que son la mañana tarde y noche. El turno de la noche para nosotros los operadores era más o menos entre 10 y 6 de la mañana una noche de por esa fecha que mencioné este me tocó hacer una maniobra que es mover un tren de un punto a a un punto b en este caso me tocó desde las vías de estacionamiento este hacia uno de los talleres que está hacia los lados de la torre o más cerca de la estación las adjunto hay que recordar que el patio 2 fue construido sobre lo que fue una antigua hacienda de un compadre de juan vicente gómez y se dice que esa hacienda estaba allí desde los tiempos de la colonia cuando aún había inclusive esclavos en venezuela y que terminó en manos de un compadre de juan vicente gómez y después bueno fue expropiada para la construcción del metro de caracas en realidad la zona era una hacienda de uno de los colaboradores más cercanos del dictador marco pérez jiménez se trata de fortunato herrera conocido como el platinado y utilizaba a la guardia nacional como huachimanes de esas tierras ociosas que formaban parte de la hacienda la majada años antes fueron cuna de la tribu toronaima encabezada por el cacique caricuao que luchó contra el ejército europeo durante la invasión colonial entonces ya quedaron unos restos al pie del cerro al lado del patio quedaron unos restos muy muy poco muy poco de lo que era parte de la casona o parte de las instalaciones de esa hacienda no entonces eso se llama la majada y ahí se construyó una cancha de bola una churuata para el descanso y disfrute de los trabajadores metro de caracas no esa noche eran aproximadamente las tres de la madrugada y jesús esperaba que le dieran luz verde para hacer las maniobras de entrega yo detengo el tren allí con las luces apagadas y a los pocos segundos escucho el cierre de las puertas de intercirculación del segundo y el primer vagón escucho como cierran y yo bueno pero qué es esto pues si yo vengo solo en el tren enciendo las luces del área de pasajeros veo hacia atrás no veo a nadie y bueno yo pensé que era alguno de mis compañeros que se había metido en el tren para asustarme no hice mucho caso apagó la luz otra vez que no había visto a nadie y vuelvo a sentir los dos portazos de la puerta de intercirculación segundo y primer vagón yo bueno enciendo la luz otra vez y decido irme a ver si había alguien ahí metido que me quería asustar y voy con cuidado viendo así entre los asientos poco a poco viendo viendo entre los asientos recorro el primer vagón y no había nadie por tercera vez escucha el ruido y no se da por vencido abro las puertas porque eso ya empate esas puertas en el servicio comercial están bloqueadas pero ya después que ingresa parte esas puertas tienen que quedar desbloqueadas no abro la puerta del primer vagón así veo así entre vagones no había nadie abro la puerta del segundo vagón no había nadie y bueno me dijo otra vez a la cabina apagó las luces otra vez veo a ver si confirmó y si tenía algún destino todavía nada y escucho nuevamente las puertas otra vez cerrándose prendo las luces otra vez y me voy primero vagón líder segundo vagón llegó hasta el tercero y no había nadie lo voy a decir vulgarmente ahí fue donde me cagué sin perder un minuto ceser se oró de haber bloqueado las puertas de todos los vagones bloquee las puertas del tercer vagón bloquee la puerta del segundo vagón bloquee las puertas del primer vagón y de las luces prendidas afortunadamente cuando llegué a la cabina ya el semáforo tenía luz verde llamé a la torre y me dieron como destino el patio e hice la maniobra con las luces prendidas ingresé el tren al taller donde correspondía y lo deje allí lo apague y lo deje con las puertas bloqueadas transcurrido más de 30 años todavía no se sabe lo que pasó y quizás nunca tenga la respuesta yo no sé si fue un muerto yo no sé si fue una aparición yo no sé si fue un compañero mío lo cierto es que a mí me abrieron y cerraron las puertas del primero y el segundo vagón las puertas intercirculación y ahí no había absolutamente nadie porque tuve por lo menos la valentía de ir a verificar si había alguien y ahí no había nadie alguien abrió y cerró las puertas y yo no estaba ni borracho no estaba drogado ni estaba dormido eso fue lo que me ocurrió a mí en el patio dos de las adjuntas espectros es una producción de solaz y efecto gocuyo síguenos en spotify youtube y en su plataforma favorita producido por reinaldo mozo y laura web en la edición miguel rodríguez narración miriam núñez a la edición miguel rodríguez narración miriam núcleo y laura web en la edición miguel rodríguez